... Guardan un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista en Canarias. Tenía 28 años, vivía en el sur de Tenerife. Su marido, presunto autor del crimen, fue detenido tras huir de la vivienda que compartían en el barrio del Fraile. Repulsa unánime a esta problemática social. Sobre otro problema social se debatió esta semana en el Parlamento Canario. Gobierno y oposición enfrentados por el último informe sobre la pobreza. El 44% de la población de las islas está en riesgo de exclusión social. La oposición exigió medidas inmediatas para atajarla. El gobierno propone un plan con medidas definitivas. En prisión sin fianza, el ex vicepresidente y siete exconsejeros del gobierno de Cataluña. La juez ha emitido además una orden de busca y captura contra el expresidente Carles Puigdemont y tres consejeros que se encuentran en Bélgica. Todos estaban citados en la Audiencia Nacional para responder por la presunta comisión de delitos de sedición y malversación. Masiva afluencia en los cementerios canarios con motivo del Día de Todos los Santos. En vísperas, muchos canarios recordaron a los difuntos con los finaos. No faltaron vinos, castañas ni tradiciones con mucho arraigo en unas celebraciones que tuvieron que convivir con Halloween. Los más jóvenes parecen preferir a la noche más terrorífica del año. Ajeno a la gente estaba este cisne negro en la playa de San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria. El animal fue localizado 24 horas después de que otro cisne fuera capturado en la playa de Melenara. Los dos ejemplares han sido llevados al centro insular de Fauna, donde van a permanecer hasta que su propietario los reclame. Hola, ¿qué tal? El anteproyecto de presupuestos canarios para el año que viene inició esta semana su tramitación parlamentaria. Las cuentas del próximo año van a superar los 8.239 millones de euros. Es un aumento de casi un 13% respecto a este año. La consejera Rosa Dávila lo entrega en la cámara con un pendrive y un código QR para descargarlo. Es el momento más fotografiado, la entrada de los presupuestos en el Parlamento. Las cuentas de este año ascienden a más de 8.200 millones de euros, las mayores en la historia de Canarias. Queremos devolver a las familias el esfuerzo que han hecho durante estos años, años de crisis, donde las rentas del trabajo fundamentalmente han sostenido el estado del bienestar. De hecho, son las familias las que protagonizan las medidas fiscales que proponen las cuentas. A partir del 1 de enero, las mujeres canarias serán las primeras en no pagar la tasa rosa, los impuestos indirectos por la compra de productos de higiene femenina. Se incluyen rebajas del IJIC del 7 al 3 para la factura telefónica, para la adquisición de primera vivienda para menores de 35 años y para las obras de reforma en viviendas habituales. También beneficiará a las familias toda una batería de deducciones del IRPF, que son especialmente importantes para las rentas individuales de menos de 39.000 euros. Incluyen los libros y el material escolar, 400 euros en gastos de guardería, 500 euros para familias con personas con discapacidad y un 10% en gastos en dentista y oculista, entre otros. Coalición Canaria ya cuenta con el respaldo del Partido Popular y de Asamblea Socialista Gomera para su aprobación definitiva. El Partido Socialista ha abordado este asunto en una ronda de contactos con alcaldes y portavoces municipales de todas las islas. Al término, el secretario general, Ángel Víctor Torres, anunciaba que, entre otras medidas, propondrán que se añadan 60 millones de euros extra al presupuesto en la prestación canaria de inserción, más conocida como PCI. Que si aumentan mil millones los presupuestos para Canarias, no es posible que hagamos que lleguen 100 euros más a cada persona que cobra la PCI o las pensiones no contributivas. No podemos hacer un esfuerzo de 60 millones de euros, que es lo que estamos pidiendo, para que estas familias que cobran 300 y pico euros puedan cobrar 400 y pico euros, que es lo que en muchos casos supone el único ingreso para mantener a una familia. Los presupuestos iniciaron esta misma semana su tramitación parlamentaria. Ningún partido planteó una enmienda a la totalidad durante la primera comparecencia del gobierno que correspondió a la consejera de Hacienda. Le siguió el vicepresidente, consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que desgranó cómo se invertirán las partidas destinadas a este departamento autonómico. Dispondrá de 382 millones de euros, el doble que el año pasado. Habrá un importante aumento del capítulo de inversiones. El 70% estará destinado a infraestructuras viarias. Primero, supone una apuesta por la movilidad sostenible y por la misma temasí, por la búsqueda de métodos para construir limpios. Segundo, la recuperación de los planes de mejora de la seguridad viaria y el impulso de la conectividad y la cohesión territorial. Y sobre todo, 2018 será el año de la reactivación de la inversión pública en grandes proyectos. El presidente del gobierno también ha defendido este proyecto ante la clase empresarial canaria. En un foro organizado por la cadena SER, Fernando Clavijo insistió en que contribuirán al desarrollo económico del archipiélago. Ante empresarios y autoridades políticas, Fernando Clavijo ha desgranado las líneas de su presupuesto para 2018, con el que el gobierno busca, y en eso ha querido insistir, una Canarias más justa y solidaria. Que hayamos planteado en este presupuesto una rebaja fiscal, en este caso, que nos va a ayudar a redistribuir mejor la renta, a darle mayor renta disponible a las personas que peor lo han pasado en la crisis, y que eso va a repercutir también en el consumo y en la evolución de la economía. En marcha también ha dicho reformas estructurales para mejorar la economía y la calidad del empleo. Y un mensaje al gobierno del Estado. Que el Estado entienda que en Canarias hay un grave problema denominado pensiones no contributivas, y que necesitamos de esa solidaridad que el Estado manifestó con otras comunidades autónomas en su momento para solucionar ese grave problema y que llevamos años reivindicando. A los empresarios presentes en el foro les ha pedido que prioricen la contratación de trabajadores canarios, antes que traerlos de fuera. La compañía Air Europa derrizó este lunes en Canarias con la puesta en marcha de sus primeras conexiones interinsulares. Expectación con este desembarco entre la clase política y empresarial canaria. Dos aviones ATR 72-500 de Air Europa comienzan a operar en el archipiélago desde este lunes. Tienen capacidad para 68 pasajeros y realizarán más de 25 vuelos diarios. Traemos casi 270.000 personas españolas, el tour operador que más personas trae, pero con mucha diferencia. En estos últimos dos meses, subiendo un 12% la movilidad interinsular, un salto importante con la bonificación del 75%. Existe un tercer avión que podría operar en el caso de que se aumente la conectividad o para garantizar el servicio si se produjera alguna avería o incidencia. Va a mejorar de manera muy notable la calidad de vida de los canarios y que es un elemento fundamental para nuestro principal nicho de negocio que es el turismo. Facilita el que la gente pueda moverse entre islas con la misma capacidad con la que se puede hacer dentro de una isla subido a una guagua. La compañía ha decidido que las rutas tengan como sede Gran Canaria con destino Tenerife Norte, Fuerteventura y Lanzarote. Para el próximo año se incorporarán los vuelos con salida desde Tenerife Norte y destino La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Facilita la comunicación de los canarios, nos permite movernos entre las islas. Y que además eso está generando nuevas oportunidades de empleo que también es lo que más necesita esta tierra. Invertir en Canarias es una apuesta de futuro y además en una entidad, una compañía con el sello de calidad. La apuesta que hacen por esta tierra, por Canarias, por los empleos que van a generar y por la mejora de la conectividad en esta tierra. El Europa Express inicia operaciones con ofertas de vuelos desde 9 euros comprando ida y vuelta incluidas tasas y descuentos por residentes. Finalmente, la familia de Jeremy Vargas va a recurrir el auto de archivo provisional de la causa abierta contra Antonio Ojeda, el rubio. El único sospechoso de la desaparición de este menor del sureste de Gran Canaria. El abogado de la familia insiste en que están convencidos de la culpabilidad del rubio que en estos momentos cumple condena por la agresión sexual a otro menor. Reconoce que el auto es largo y fundamenta la larga investigación llevada a cabo desde 2007, pero aspira a que se pueda encontrarse una prueba que demuestre la relación directa del rubio con la desaparición del pequeño. Todos los hechos apuntan a situar a Antonio en el lugar de la desaparición del niño. Es posible que el paso del tiempo no transcurra a nuestro favor. Es cierto que la policía actúa tarde. No tenemos más datos que algunos vecinos que ven a Antonio. El auto es largo, es complicado, con razonamientos fácticos y jurídicos complicados y estamos viendo qué hacer frente a ese auto. En Santa Cruz de Tenerife, un grupo de voluntarios velará por la seguridad de los peatones que crucen el Paso de Cebra, que está cerca del Colegio García Escames. Como recordarán, la semana pasada dos niños fueron atropellados en ese lugar. Este lunes los padres trataban este asunto con el alcalde de la capital tinerfeña. Continúa la preocupación entre las familias y los vecinos del Colegio García Escames tras el grave atropello de dos menores cuando cruzaban por este paso de peatones para ir a clase. Este lunes han mantenido una reunión de trabajo en el ayuntamiento para abordar nuevas medidas que mejoren la seguridad en los accesos al centro. Si hay que hacer algún paso a nivel, si hay que mejorar con bandas reductoras la velocidad en la zona, cualquier posibilidad tiene que tener un informe del técnico de tráfico que la pueda hacer favorable y en estos momentos esos informes se están realizando. El ayuntamiento va a poner en marcha de forma inmediata un grupo de voluntarios que reforzarán la seguridad en los pasos de peatones. Van a ponerse en los semáforos en la hora punta para la entrada y salida de los niños. Desde el consistorio se destaca que las medidas de seguridad vial instaladas en la zona son las máximas contempladas para una vía de este tipo. Tanto el paso de peatones como el semáforo y la visibilidad de los mismos era la adecuada. Lo que ocurrió, ocurrió porque alguien se saltó el código de circulación. El ayuntamiento ha ofrecido apoyo psicológico y jurídico a la familia de los niños atropellados. El pequeño de cuatro años sigue en estado crítico. Su hermano de seis evoluciona favorablemente. Esperanza para unos padres que han recuperado de forma provisional la custodia de sus hijos en Gran Canaria. Hace unos meses la perdieron por no haberlos inscrito en el registro civil ni tenerlos escolarizados. Después de diez meses de sufrimiento y angustia, la cara de Judith refleja felicidad por haber recuperado a sus cinco hijos. Fue el decirme, te la llevas a casa y lloraba de alegría. Ya lloraba ya, porque ya la crema de tristeza ya no me quedaba. Ya todo ya era de alegría, ya era llorar ya. Pero eso de la emoción ya, de saber que me iba a tener ella, mis niñas para aquí. Perdió la custodia por no haberlos inscrito en el registro civil y tampoco escolarizarlos. En la actualidad ya están inscritos y los mayores han empezado a ir al colegio. Ahora gracias a Dios ya sonrío, ya para mí todo me parece bonito, antes no, ahora sí. Y a vivir ya lo que pueda con ella, hasta que crezca y se vaya. Aunque empieza aquí una nueva etapa, ambos padres son conscientes de que esta situación podría conllevarles una sanción, pero que están dispuestos a asumir con tal de tener a toda la familia en casa. En Arona, sur de Tenerife, se han propuesto que a ningún vecino sin recursos le falte un hogar. Para ello han puesto en marcha un programa social que facilita el acceso a una vivienda de alquiler a personas sin techo. Que las personas sin hogar recuperen su vida proporcionándoles un techo a través de un alquiler y atención psicológica y social semanal es el objetivo del novedoso proyecto Habitat recién implantado en Arona. Hoy estamos poniendo de manifiesto y estamos dando el punto de partida de un proyecto y de un programa social pionero en Canarias que se va a iniciar de forma efectiva la próxima semana en el municipio y que llega a Canarias de la mano de Arona. Basado en el modelo Housing First y aplicado ya con un éxito de integración del 80% en países como Holanda, el proyecto trabajará con una decena de personas del municipio que lleva más de tres años en la calle. Un programa donde colaboran la Fundación RAIS y la Asociación Provivienda que consigue en muchos casos que sus usuarios recuperen los lazos familiares y su calidad de vida. Y este lunes tres personas fueron detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local en este complejo de apartamentos de Teguis en Lanzarote. Los agentes intervinieron porque muchas de esas viviendas están ocupadas de manera ilegal. En total impusieron 28 denuncias por atentar contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Nueva campaña de concienciación medioambiental en Santa Cruz de Tenerife. En los próximos dos meses, tres educadoras del Ayuntamiento van a explicar a los vecinos de los barrios del Toscal y Dugui la importancia que tiene separar los residuos. Van a enseñar cómo hacerlo correctamente a los vecinos e intentarán que haya un mayor compromiso con el reciclaje. Como saben, la contaminación lumínica provoca que cientos de crías de Pardela se desorienten cuando realizan su primer vuelo. Muchas instituciones canarias trabajan durante estas fechas en la recuperación de estas aves y su puesta en libertad. En estas cajas, unos 30 pollos de Pardela esperan a ser liberados. Las luces de la actividad humana han hecho que se desorienten y caigan a tierra. El Cabildo de Gran Canaria pone en marcha cada año por estas fechas una campaña para ayudarlos. Reducir los efectos de la contaminación lumínica es fundamental. En carreteras de Cabildo baja la luminosidad por la noche, pero claro, por cuestiones de seguridad no las puede apagar todas. En Agaete tenemos un punto muy delicado en el muelle de Agaete y después del último barco, ahí sí podemos apagar todas las luces. Tras una semana de campaña, los pollos recogidos rondan los 400. Se calcula que al final puedan ser un millar. Según el Cabildo, el 95% se liberan con éxito. Los expertos aseguran que también es necesario que los particulares apaguen las luces. Hay otras luces que yo creo que sí a lo mejor se podrían apagar y no harían tanto daño. En Las Palmas también caen muchas, en Las Canteras. En todos los pueblos donde tú veas que hay barrancos próximos y hay Pardela y hay luces, en todos caen. Si encuentran algún pollo de esta especie desorientado o herido, recuerden que pueden ponerse en contacto con el Secopín, con el Centro de Recuperación de Fauna de Tafira o trasladarlo en una caja de cartón a dependencias policiales. Pleno extraordinario sobre la pobreza en el Parlamento Canario. En cambio, la oposición pidió explicaciones al Gobierno sobre las medidas que se han puesto en marcha para combatir esta problemática. Las alarmas han saltado después del último informe europeo que sitúa en riesgo de exclusión social a casi un millón de canarios, el 44% de la población del archipiélago. La oposición afeó al Gobierno que las islas registren estos datos a pesar del crecimiento turístico y ha propuesto medidas que han ido desde la implantación de la Renta Básica Universal a planes específicos. Luchar por la pobreza es construir trabajos dignos, es hacer un pacto que involucre a empresarios, sindicatos, autónomos y trabajadores y que deben hacer, indudablemente, de las fuerzas políticas canarias. Hay que buscar una renta básica, hay que dignificar los ingresos de las familias que no tienen, sean mayores o sean jóvenes, eso es perfectamente posible. Se hace ya en algunos territorios de España y se está haciendo en otros territorios de la Unión una renta de ingresos garantizado. Nuestra gente está abocada a vivir bajo mínimo. Mientras batimos récord de llegada de turistas, mientras llega más dinero que nunca del Estado, mientras se recauda más que nunca, le pedimos grandes esfuerzos a la ciudadanía. Mire, señor Clavijo, yo creo que la solución va a venir por la vía política. Ayudar a que la recuperación económica llegue de verdad a los canarios, empezando por un plan, por un plan, ya he dicho que va a ser dos, pero haga uno, un plan contra la pobreza, con medidas concretas en educación, en empleo, en vivienda y en políticas sociales. La puesta en marcha de políticas activas para un mercado de trabajo más inclusivo, dirigida hacia las personas con mayores dificultades, que la comunidad autónoma, junto con los cabildos y ayuntamientos, creen un fondo de ayuda de emergencia social. Es evidente que la tendencia está cambiando, eso es evidente, aunque también es verdad que es mucho el camino que aún queda por recorrer. Y no cabe duda de que este cambio de tendencia tiene que ver con las medidas, algo tendrá que ver con las medidas que se están aplicando. Para el gobierno canario la renta básica no es la solución al problema. El presidente ha reconocido que la situación es mala, pero mejor que cuando arrancó esta legislatura. Clavijo anunció que se pondrán en marcha planes específicos para tratar esta problemática. Desde que este gobierno tomó posesión se han generado 81.000 puestos de trabajo en Canarias. Hemos pasado a tener 855.000 activos del 1.090.000, que daba el dato el señor Curbelo. Hemos bajado del 32% al 21,8% el desempleo. Hacemos autocríticas, por supuesto que deben hacer las cosas mejor. Nosotros en este caso, para la renta básica, es algo que no compartimos, porque no resuelve el problema de la pobreza. Repartir al Partido Popular, al Partido Socialista, a Canarias y a Coalición Canaria, repartir lo que comúnmente se dice, repartir estopa, no ha hecho ni una sola propuesta. 43 para dependencia, 5,4 políticas sociales, 2 para el envejecimiento activo y las personas mayores, 15 para un plan de inclusión, 18 para el Servicio Canario de Empleo y 11 para el Servicio Canario de Vivienda. Canarias ha sufrido el sistema de financiación más injusto de toda la historia, aprobado por su presidente, Rodríguez Zapatero. Y hoy Canarias se encuentra mejor que el primer día que tomó posesión este gobierno. Otro problema que preocupa y mucho es el de la sequía. En Gran Canaria se va a trasvasar casi un millón de litros cúbicos de agua del norte al sur de la isla. La escasez de lluvias ha puesto en peligro la producción agrícola de este año. Lejos queda ya esta imagen. Ha pasado más de una década y hoy las presas ofrecen este otro aspecto. En el año 1995 se declaró la emergencia hidráulica en la isla de Gran Canaria, teniendo mucha más agua que la que tenemos actualmente en las presas. Seis años tan secos que han llevado al Cabildo a hacer frente a la situación de emergencia con el trasvase de agua tratada y producida en el norte hasta el sur. Más de 50 kilómetros, 920.000 metros cúbicos de agua industrial y una inversión de 1.400.000 euros. Y por eso vamos a 1.250.000 para conseguir que estemos hablando del orden del 65-70% exclusivamente con agua regenerada y que el agua de las presas no se toque para las zonas bajas. Y lo mejor, a precio de hace 10 años, a pesar de que el coste de la producción de energías ha incrementado en la última década en casi un 100%. Por eso el futuro, insiste el presidente, pasa aquí también por las renovables. Más agua para la agricultura, que será más barata porque la estaremos fabricando con energías limpias. Tenemos toda una estrategia encaminada a que esta isla disponga de las infraestructuras y del agua suficiente ante cualquier situación de emergencia como la que estamos viviendo. Ya hay prevista una inversión de casi 9 millones de euros, aunque todos esperan esto, que el agua vuelva a correr y a llenar las presas. Y Lanzarote sigue adelante con el parque eólico de Teguise. En sesión extraordinaria, el Cabildo aprobaba este martes añadir un crédito extraordinario de 6 millones de euros al presupuesto actual. Con ese dinero se van a adquirir los cuatro aerogeneradores que se instalarán en los valles. En los próximos días está previsto que lleguen a la isla. La extracción de áridos en la isla de Tenerife está en su fase terminal. Reunión de la patronal con miembros de la Asociación Nacional para tratar la escasez de áridos. Este material es el segundo que más se consume en el archipiélago después del agua. El sector advierte de que en la actualidad se está utilizando material de mala calidad. Los empresarios piden que se regule de una vez por toda la actividad minera en la isla. El gravísimo problema que tiene la isla de Tenerife en este momento y que se agravará en el futuro porque la producción de áridos va a menos. Existe una sola cantera legalizada en la isla y la pobre está ya dando los últimos coletazos. Canarias cumplió este martes con la tradición de la noche de los finaos. En Candelaria, en Tenerife, o en la finca de Osorio, en Gran Canaria, no faltaron el vino, las castañas o los cantos para recordar a los difuntos. Estamos viendo un rancho de ánimas que es típico de Canarias. Salía esta noche a pedir dinero y a cambio ofrecían su música, sus canciones y su arte y con ese dinero lo utilizaban para pagar misas por los difuntos. Los finaos lo llamamos, son esas mis tradiciones. Mi abuela contaba de su madre, pues bueno, las vivencias no desde el punto de vista, desde la tristeza, sino un poco desde la alegría, ¿no? De, pues bueno, que hay unos seres queridos que estaban en el cielo y velaban por ellos. Y era eso, una fiesta íntima de recuerdo a los que no estaban. Las castañas hay que traerlas picadas y tostarlas, echarles un poco de salmuera para que tengan el gustillo ese de la sal. Una tradición de gente de antes. Manzana, castaña y anís. Folclore, vino del país y castañas asadas para recordar a los seres queridos ya fallecidos. En Candelaria, anoche, las costumbres canarias fueron protagonistas. El tradicional tenderete canario con agrupaciones, degustación de productos locales, vino, castañas, carne y otros productos, y siempre con el vecindario aquí del casco de Santana. Los amigos se reunieron en torno al fuego para preparar la comida. Esto es lo que tienes que grabar. Ahí están ya, ahí están preparadas ya para... Para comer para todo el mundo. Todo el pueblo come y venga a disfrutar un poquito de las parrentas que estamos aquí. Y luego todos se sentaron a la mesa para brindar por la vida y recordar las anécdotas disfrutadas con las personas que ya se han ido. Me gusta que se recupere el ambiente este que hay, ¿no? De salir a hacer castañas, vino. Y se hacían las casas las castañas, el pescado salado, el tocino y todo eso. Siempre ha sido, desde que yo recuerdo siempre, que se siga esta tradición porque es lo más bonito que hay. Una iniciativa impulsada desde hace años por el Ayuntamiento de Candelaria y colectivos vecinales con el objetivo de rescatar las tradiciones canarias de Finados para que no caigan en el olvido y transmitírselas a las nuevas generaciones. En el Hierro, el punto de encuentro fue la cooperativa del Campo de la Frontera. Allí los herreños celebraron la tradicional tafeña con kilos de castañas y los vinos nuevos. Preparan kilos de castañas para que todo esté listo para esta tafeña 2017. Estamos esperando que llegue el fin del mes para venir al Día de las Castañas acá. Cita imprescindible para los vecinos de la isla y de otros puntos del archipiélago. Todos los vecinos colaboran a pelarlas. Una fiesta de las grandes aquí en Frontera. Y aquí las castañas pasan por las manos expertas y por el fuego. Tostarlas y la tradición, probar los vinos nuevos, a ver cómo están. Tradiciones no se debe perder ninguno, ni este ni ninguna. Vinos nuevos de la cooperativa del Campo de la Frontera que esperan cumplir expectativas tras venderse toda la cosecha de 2016. La bodega quedó vacía, vendimos todo el vino. El blanco, por ejemplo, está espectacular y el tinto lo acabo de probar ahora mismo y está muy bueno también. Sabores, momentos de reunión y folclore de la tierra para acabar la noche brindando por los vinos del hierro. Unos conservan tradiciones, otros crean nuevas costumbres. La fiesta de Halloween tiene cada vez más seguidores en Canarias, sobre todo entre los más jóvenes que no renuncian a la diversión en la que dicen que es la noche más terrorífica del año. Cementerios en los jardines de unas inhóspitas casas en las que no falta detalle. Estamos en Pueblo Hinojosa. Aquí estos vecinos de Finca España, en La Laguna, recrean auténticas casas de terror. Su barrio se convierte en el barrio del miedo. Nosotros hace años que nos habían dicho que valía la pena venir y probamos este año y de hecho estamos encantados. Los niños están súper bien, menos esta brujita que está un poquito asustada, pero bien. Yo solo vengo porque me gusta estar disfrazado y bueno, para mirar las cosas. Da un poquito de canguele. Y ese es el objetivo de los vecinos que se preparan durante semanas para esta noche, con fiestas temáticas por cada una de las casas y disfraces terroríficos, donde los niños disfrutan de la noche de Halloween con el cada vez más popularizado truco o trato. Truco o trato. Trato, trato. Vamos a pedir chuchas. Gracias. Para decir truco o trato, para pedir a todas las casas a pedir chuchas. Vamos a disfrazadas de vampiras. De vampiras o de zombies, más de uno a buen seguro le ha costado conciliar el sueño durante esta noche en el barrio del terror. Ya son cuatro las mujeres que han muerto víctimas de violencia machista en Canarias. La última era localizada este miércoles en el sur de Tenerife, después de que su pareja sentimental avisara a la policía. Este es el cuarto caso de violencia de género que se produce en Canarias en lo que va de año. Escuché ruidos y una discusión esta madrugada, diciendo que se fuera de la casa, que la mujer diciéndole que se fuera de la casa, que se fuera con la persona que le mandaba los mensajes de texto y cosas así. Tienen un hijo en común, llevan unos cuantos años. Él vino recién, lo que sé que vino reciente de Cuba, que ya lo trajo. El subdelegado del gobierno en Canarias ha confirmado que no constaba denuncia por violencia machista. Presenta evidencia de haber sido muerta violentamente, con lo cual se trata de localizar a su pareja habitual. Finalmente su pareja ha sido detenida. Su pareja habitual parece que es un matrimonio, que tenían un hijo en común. Fue detenido y acusado de violencia de género. El gobierno de Canarias ha mostrado su repulsa y condena por el asesinato. Otra mujer de 48 años perdía la vida al caer de la moto con la que circulaba por el sureste de Gran Canaria. La víctima se dirigía a temizas cuando perdió el control por causas que todavía se desconocen. Sufrió un traumatismo de carácter grave. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte. Afluencia masiva en los cementerios canarios con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Los camposantos del archipiélago abrieron sus puertas desde primera hora de la mañana. La jornada estuvo marcada por el calor y por los dispositivos especiales desplegados para evitar atascos en las entradas y salidas de los principales cementerios de Canarias. La jornada transcurrió sin incidentes de consideración. Con flores muchos canarios recordaron a los que ya no están. Hoy el recuerdo de los muertos está más vivo que nunca. Llegó muchos años viniendo en que esté mal. Siempre venimos aquí y enramé primero a mis padres en Tenerife ayer y hoy estoy enramando a mis suegros. En el Día de Todos los Santos, como manda la tradición, miles de personas acuden a donde yacen sus seres queridos. Vamos a ponerle las flores a nuestro padre, a su suegra. Estas flores se las podía llevar a la niña de mi amiga, que es muy especial, que falleció hace tres añitos. En el cementerio de San Lázaro, en las palmas de Gran Canaria, hoy las lápidas relucen, las flores resplandecen y los recuerdos afloran. Me acuerdo de ellos y recuerdo los momentos de la vida juntos. Es el día que está más presente. No puede faltar su florita y rezarle. Para poder honrar a sus difuntos con flores, muchos han tenido que soportar largas colas para poder comprarlas. Nunca he visto esta cola y llevo años, años viniendo. Yo prefiero ponérsela hoy, que puedo perder un par de horas. Están gastando un poquito más que el año pasado, sinceramente, se ve un poquito más de movimiento. Flores, para que el tiempo no borre el recuerdo de los que ya no están. Esta imagen solo la podemos ver una vez al año. El antiguo camposanto de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, declarado bien de interés cultural, solo abre sus puertas el 1 de noviembre. Son nuestros familiares y antepasados todos. En una fecha como esta, venimos, estamos pensando ya en coger al avión y venir. Mucha más gente ha acudido al cementerio de San Román, en Arrecife, Lanzarote, donde se ha honrado a familiares y amigos y enganado tumbas y nichos con flores. El recuerdo mejor que hay es este, acordarse uno de los muertos. Yo lo recuerdo todos los días. Día especial también en San Sebastián de la Gomera. En el camposanto de San Antonio se ha notado mucho movimiento a lo largo de la mañana. Para cumplir, dicen, con su deber. Venimos a cumplir con la obligación. Hay que venir a cumplir con el deber, por lo menos, que es bastante, ¿verdad? Que descansen en paz. Para seguir con la tradición se limpian y enraman las tumbas en el hierro. Este año muchos han sido previsores y han encargado las flores con antelación. Y veo que las personas, la gente joven, no se olvida tampoco de sus mayores. Y finalmente en Santa Cruz de la Palma lo encontramos impoluto y lleno de color. Casi todos tienen hoy un horario especial, por lo que los camposantos abrirán prácticamente durante todo el día. Un centenar de personas recordaron a las víctimas del franquismo en Gran Canaria. Como llevan haciendo desde 43 años, volvieron a concentrarse en la plaza de Ginámar para dirigirse hasta la cima, donde realizaron una ofrenda floral y poética por los represaliados. Los asistentes reclaman que se rescaten los restos que previsiblemente yacen en el fondo de esta cima. Quieren que se lleve a cabo una excavación similar a la realizada en los pozos de Tenoya y los llanos de las Brujas, en Arucas, donde se han encontrado restos de más de 40 personas. Estamos conmemorando esos asesinatos, ya que la historia no ha hecho justicia con los criminales. Esperemos que el día que se exumen los cuerpos que hay ahí, como ha pasado con los pozos de Tenoya y el pozo de los llanos de las Brujas, salga a relucir la verdad y la historia de alguna manera haga justicia ante nuestro pueblo y ante las nuevas generaciones. Ya tenemos habladurías con el cabildo y ya están con el consorcio de bomberos para bajar a ver cómo está la cima. Ya me estuvo hablando también los arqueólogos y los poceros para bajar a ver cómo está eso, para en breve empezar. La población de lagartos gigantes de la Gomera alcanza ya los 600 ejemplares. El plan de recuperación se inició en 2006 y ha dado sus frutos. En estos momentos, otros 100 lagartos están a punto de ser introducidos en su hábitat. 11 años han pasado desde que se iniciara en la Gomera el plan de recuperación de su lagarto gigante. Cada año nacen nuevas crías y se sueltan ejemplares adultos en plena naturaleza. Un proceso laborioso. Se preparan para que la alimentación donde se van a soltar sea factible para ellos, que sean fácilmente adaptables. Al mismo tiempo que se hacen incluso una especie de señuelos para entrenarlos de cara a algún posible pregador que lógicamente van a encontrarse en ese territorio. Se buscan nuevas zonas de suelta, aunque la mayor población se localiza en los acantilados de la América, en la vertiente suroeste. Tenemos que hacer trampeos y conteos con especialistas en esta materia, con escaladores incluso, porque están en lugares un poco inaccesibles. Y es difícil valorar el número total de lagartos que se han ido adaptando al territorio. Pero calculamos que sean aproximadamente alrededor de unos 600 ejemplares. Un programa de reproducción y conservación con el que se quiere seguir aumentando la población de lagartos con las mejores garantías de supervivencia. Los tribunales tendrán la última palabra sobre el futuro del gobierno cesado en Cataluña. Como saben, la comunidad tendrá nuevas elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre, después de que el gobierno central optase por aplicar el artículo 155 y cesar al gobierno presidido por Puigdemont. Este jueves, el expresidente y sus consejeros estaban citados por la presunta Comisión de Delitos de Sedición, Rebelión y Malversación. Puigdemont y dos consejeros en Bélgica no acudieron a la cita judicial. Sí lo hicieron el ex vicepresidente y siete exconsejeros. La jueza, tras tomarse declaración, los envió a prisión al apreciar riesgo de fuga. A última hora de la tarde eran trasladados a prisión tras declarar en la Audiencia Nacional. La jueza Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional y sin fianza. Entre los detenidos, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del cesado Gobern Catalán. Las mujeres ingresaron en Alcalá Meco y los hombres en Estremera. Vamos a cuestionar dónde sea y dónde haga falta, porque esta resolución no se va a entender fuera de aquí. No cumple ninguno de los estándares internacionales. El expresidente Carles Buigdemont y otros cuatro exconsejeros siguen en Bélgica. Para ellos, la Fiscalía solicita que se active una orden de busca y captura, todos acusados de rebelión, sedición y malversación. Por su parte, Carmen Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán volverán a declarar el próximo 9 de noviembre. En las calles de Barcelona, cientos de personas han salido a las calles. Piden la libertad. En Canarias, indignación generalizada tras el cuarto asesinato de violencia machista en Canarias. En el sur de Tenerife, familiares, amigos y vecinos de la víctima se concentraron este jueves en la Plaza de Candelaria en señal de repulsa por este nuevo crimen machista. Consternación entre los asistentes y los participantes de los numerosos minutos de silencio que se sucedieron por las islas. ¡Eso sí que es terrorismo! ¡Eso sí que es terrorismo! Sufrimos la pérdida de una vecina. Con sus metas profesionales, sus ilusiones vitales. Ella no es un número. Y tras la lectura de este manifiesto, ha tenido lugar en el fraile una concentración ciudadana e institucional para condenar el asesinato de esta vecina. Esta unidad supone también la sensibilidad, el compromiso y el trabajar duramente para que esto nunca se vuelva a repetir. Pero las muestras de repulsa y condena se han repetido durante toda la jornada. Gobierno, cabildos y ayuntamientos han guardado un minuto de silencio. Condenar una vez más este tipo de actos repulsivos, reivindicar el compromiso del gobierno de Canarias, en este caso reforzando en los presupuestos todas aquellas medidas para luchar contra la violencia de género, lamentar esta nueva víctima y volver a llamar la atención sobre la necesidad de un compromiso social de todos los agentes de toda la sociedad para erradicar este tipo de conductas. Deja en este caso a un niño huérfano y esta sin razón, esta lacra social, tiene que acabar. Por tanto, una vez más una llamada a toda la sociedad. Además, el Foro contra la Violencia de Género ha vuelto a concentrarse para mostrar su repulsa hacia la violencia machista. Aquí para denunciar y para exigir que se pongan todos los medios y todas las medidas necesarias para que de una vez por todas, socialmente y a través de las instituciones, se ponga freno a la violencia que se ejerce contra las mujeres. Todos han querido recordar a la cuarta víctima de violencia de género en las islas en lo que va de año. La Red Feminista de Gran Canaria también condenó este nuevo asesinato en Las Palmas de Gran Canaria, concentración con velas, pancartas y lectura del manifiesto. Denunciaron que faltan medios para garantizar la seguridad de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Y seguimos en Las Palmas de Gran Canaria, juicio contra un joven de 20 años que presuntamente en 2015 agredió sexualmente a una menor de 15. El joven negó las acusaciones e insistió en que las relaciones fueron consentidas en todo momento. La Fiscalía, por su parte, considera aprobado que cometió los delitos que se le imputan. Pidió que se le imponga una condena de 14 años de prisión y el pago de una indemnización de 30.000 euros a la víctima, quien declaró durante la primera vista. Y yo, pues, no quería seguir demasiado para atrás o lo apartaba. Y después ya sí que empezó a besarme con el púdico y eso. 44 años, lleva una vecina de Telde en Gran Canaria esperando recuperar a su hija. La llevó a una revisión médica, a la antigua clínica del Pino, y no la volvió a ver. Los médicos le dijeron que había muerto, sin embargo, ella y su familia nunca se lo creyeron. 19 de mayo de 1973, Reyes dio a luz a una niña en su casa en Lomo Magullo, Telde. Nació sana, pero aún así la llevó a la antigua clínica del Pino, en las palmas de Gran Canaria, para una revisión. Tres días después, los médicos le comunicaron que había muerto. Mi marido preguntó por ella, le dijeron que se había muerto. Y le dijeron que fuera al día siguiente a juzgado, a darla de alta y de baja, y luego que fueran a recogerla para llevarla a enterrar. Cuando fueron a buscar al bebé, nunca llegaron a ver el cuerpo. Le dieron un paquete envuelto, que no se veía ni la cara de la niña, todo un paquete envuelto, y que no lo abriera. Que la llevara así, que no lo abriera ni nada. En la actualidad, tiene cinco hijos más, que intentan recabar información para averiguar si su hermana realmente falleció o fue robada. Conseguimos el informe médico de la niña, donde pone que la niña falleció por neumonía, cosa que a mi padre nunca le dijeron que la niña tenía problemas respiratorios. Ponen en el informe que mi madre fue ingresada, mi madre no fue ingresada. Reyes continuará luchando hasta lograr abrir la fosa común en el cementerio de San Lázaro, donde supuestamente se enterró, porque cada día que pasa y tras conocer otros casos similares, ocurridos también en Gran Canaria, está convencida que su hija, a la que llamó Nieves, está viva. Este jueves teníamos que lamentar la muerte de un conductor en el sureste de La Palma. Circulaba por la zona de Espíndola, en San Andrés y Sauces, cuando por motivos que se desconocen, perdió el control del vehículo y se precipitó por un terraplén de tres metros. El hombre falleció en el acto. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida. Sobre seguridad vial, iba el proyecto que un instituto de Galdar en el norte de Gran Canaria presentó un concurso internacional. Los alumnos se alzaron con el primer premio tras haber alcanzado la final. Habían conseguido ser finalistas en la pasada edición del concurso internacional de seguridad vial Tus Ideas, Tus Iniciativas. Su perseverancia les llevó a intentarlo de nuevo en esta ocasión. Este proyecto nace de aplicar diseño pensado, centrado en personas, poniendo al alumno en el centro de su aprendizaje. Cuando ellos representan un papel, cuando viven la situación, pues el aprendizaje aumenta. Con las instrucciones claras se pusieron manos a la obra para llevar a cabo un proyecto de seguridad vial aplicado a la física. Empezaron con pequeñas actividades y... Fuimos progresando hasta llegar al juego de rol, que era hacernos pasar por periodistas, en la que hacíamos cámaras, presentadores con nuestros guiones, grabamos nuestros documentales. Con todo el proyecto terminado se presentaron al concurso. El IES Saulo Torón de Galdar consiguió no solo ser el ganador entre 83 ideas de 14 países, sino también hacer llegar el mensaje. Me ha gustado un montón esta experiencia porque nos ha ayudado a concienciarnos sobre la seguridad vial y cómo debemos conducir y prepararnos para la conducción. Desde el Centro Educativo nos conten su alegría por el premio y descartan volver a presentarse, aunque aseguran que seguirán trabajando en una buena formación vial. Dato negativo el que nos dejaba el desempleo el pasado mes de octubre en Canarias. El número de parados aumentó en 788 personas, lo que ha supuesto un aumento del 0,36% respecto al mes anterior. A día de hoy hay casi 222.000 desempleados en el archipiélago, según los datos del Ministerio de Empleo. Para el gobierno canario los datos no son tan malos. Son mejores que los de octubre de 2016 y están acompañados por un aumento de la contratación. Responden normalmente a situaciones coyunturales, determinadas de temporadas, inicios de otras temporadas. Veremos en los próximos meses cómo la llegada de la temporada de la Navidad también nos ofrece unos números más positivos. Nos tienen que plantearnos en general los datos, pero sobre todo con serenidad valorar lo que son las tendencias y los datos interanuales. En La Palma, suspensión del juicio por el caso de Los Tarajales. El juez estimó la petición de la acusación que denunciaba que se habían cometido numerosos fallos en la instrucción durante todo el procedimiento. Ahora será la audiencia la que decida cómo se volverá a llevar a cabo esta instrucción. En este caso se juzga al actual alcalde de Tazacorte, cuatro exconsejales y al arquitecto municipal por presuntamente autorizar la construcción de un edificio sobre suelo propiedad de la demarcación de costas. En Gran Canaria, alivio judicial para el exalcalde de Mogán, Francisco González, que ha quedado absuelto en la causa abierta contra él por impedir la agravación de los plenos municipales en 2012. El juez en la sentencia determina que no hay pruebas que acrediten que cometió un delito de prevaricación y de atentado contra los derechos individuales. Lo veíamos al comienzo del programa. En menos de 48 horas se han localizado en Gran Canaria dos cisnes negros en el mar. El primero era hallado en la playa de Melenara y el segundo en San Cristóbal, en la capital Gran Canaria. La estampa inusual sorprendió a muchos que nos explicaban cómo habían llegado estas aves a la costa. Vecinos y transeúntes del barrio pesquero de San Cristóbal eran sorprendidos por esta imagen. Es el segundo cisne negro que aparece en la costa de Gran Canaria en tan solo 48 horas. Me asomé y digo, eso que raro, ¿no? Y vi al pobrecito allí. Y bueno, hay un montón de gente haciendo fotos y eso. Me sorprendió. Pues aquí sí, ve caviotas, pardelas y tal, pero un cisne de lo más extraño. Es la primera vez que se ve un animal así en esta zona de la capital. Aquí en San Cristóbal es la primera vez que lo veo, ¿sí? Y pobre está ahí hasta bebiendo agua salada, me da hasta pena de verlo ya. No, aquí un cisne nunca, no. El cisne no solo ha generado expectación, sino debate sobre su posible procedencia. Este es casero, tiene que ser casero de la fila, alguno se le ha escapado o algo. Porque este bicho es como todos los bichos, todos son cismestres. La hipótesis que cobra mayor fuerza sigue siendo que tanto el cisne encontrado el martes en Melenara como el localizado esta mañana en San Cristóbal se hayan escapado y pertenezcan al mismo dueño. En Aguas de la Palma se captaron estas impresionantes imágenes. Se trata de un tiburón ballena de 10 metros, el pez más grande del mundo. Los buceadores que toparon con él en la costa de Fuencaliente lo fotografiaron e incluso nadaron en torno a él. Los amantes del manga, anime y la cultura japonesa tienen este fin de semana cita en Infecar. El recinto ferial de las Palmas de Gran Canaria acogerá hasta 50 actividades diferentes por día en la actividad en la octava edición del Festival del Manga y la Comic-Can. El encuentro ha generado mucha expectación, solo a la primera jornada acudieron más de 4.000 personas. Ahora de una forma más resumida vemos otros asuntos de interés para la comunidad de sordos de Canarias. Comenzamos en Tenerife nuestra agenda semanal. La Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arona en Tenerife amplía su oferta formativa en la enseñanza de lengua de signos española con un curso de dos meses de duración. Se desarrollará los martes y jueves entre el 10 de noviembre y el 21 de diciembre en horario de 5 a 8 de la tarde en el Centro Cultural Los Cristianos. Se aprenderá a utilizar de manera fluida el alfabeto dactilológico en situaciones cotidianas de comunicación. Es gratuito y está destinado a jóvenes entre 16 y 35 años que residan en el municipio. Hay 20 plazas disponibles. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, lanza varios talleres en el marco Espacio de Oportunidades. El primero será la próxima semana, el 6 y 7 de noviembre, sobre currículum creativo. Se imparte en la Biblioteca Insular, en la Plaza de las Ranas, en horario de 4 y media a 8 de la tarde. El segundo será sobre escaparatismo especial Navidad, que tendrá lugar en dos fechas, del 8 al 10 y del 28 al 30 de noviembre en el Centro Cultural SICA de las Palmas de Gran Canaria, en el mismo horario. Los participantes deben tener entre 18 y 35 años y se contará con un intérprete en lengua de signos española. La Consejería de Juventud del Cabildo de Fuerteventura ha abierto el plazo de inscripción para un curso de iniciación a la lengua de signos española nivel A1, que tendrá lugar entre el 15 de noviembre de 2017 y el 30 de marzo de 2018. Se impartirá en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Tiene un coste inicial de 190 euros por persona, aunque el Cabildo subvencionará el 50%. Las personas que deseen recibir esta formación tienen que apuntarse antes del 10 de noviembre en la página web del Cabildo de Fuerteventura. Este primer fin de semana de noviembre tendremos ya tiempo otoñal. El sábado el cielo estará nuboso en las islas de mayor relieve, abriéndose amplios claros por la tarde. Probabilidad de lluvias en general débiles en el norte de las islas de mayor relieve, principalmente en la primera mitad del día. Serán menos probables y ocasionales en las vertientes sur. Temperaturas máximas en descenso y un ligero ascenso de las mínimas. El viento soplará del norte flojo que girará a nordeste moderado por la tarde. El domingo la situación será muy similar. Habrá predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de lluvias en general débiles, principalmente durante la primera mitad del día. Cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste. Hasta aquí este repaso a la actualidad semanal. Nos vamos con una propuesta cultural. La exposición sobre Frida Kahlo, que pueden ustedes visitar en la Casa Colón hasta el próximo 12 de noviembre. Gracias por su compañía. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!